Música Bueno muchapos, ya nos encontramos acá nuevamente, ¿verdad? Ya afuera de la casa de Aña Francisca, ya pues la embalsamaron, ya la cambiaron y pues acá nos encontramos, ¿verdad? Ustedes todavía apoyándolos, vamos a entrar pues a ver si podemos platicar con la familia, ¿verdad? Acompáñenme Como pueden ver, ¿verdad? Ahí está pues la caja, ¿verdad? Y algunos vecinos pues han traído lo que son coronas y pues flores Acá se encuentra pues presente la familia, ¿verdad? Hermanas, hijas, esposo, cobrinos también y pues demás familias por lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí están las niñas también Ella es una de las hermanas de doña Francisca ¿Cómo se encuentra, mamita? Solida porque perdí a mi hermana, solo tomó dos, ahora solo yo me quiero Solida porque es mi negrita, nos dejó para siempre Pero si vamos a ser, destinos y los otros, no decidió Eso es todo, mamita La verdad que pues no había tenido la oportunidad, ¿verdad? De darle el sentido pésame, pero el más sentido pésame, mamita La verdad que son cosas que uno no está preparado para pasar Pero pues como lo dije, ¿verdad? Mucha, todos tenemos un principio y un fin Y pues es ley de la vida, ¿verdad? Que nosotros pues tengamos que partir en algún momento, ¿verdad? Que mi mamá es sincero, pésame, ¿verdad? Y que Dios fortalece su corazón Y le dé fuerzas para seguir adelante con tremenda pérdida, ¿verdad? Ahí está Adriánita también ¿Estás triste? ¿Estás triste? Acá también pues se encuentran las hijas de doña Francisca No sé quién de las dos es la más grande, ¿verdad? Pero ellas son las hijas de doña Francisca Acá pues en estos momentos está pues creo que toda la familia reunida No sé si toda la familia está reunida o falta un familiar Pero pues de momento acá están las hijas, ¿verdad? Ella pues es también la mamá de las niñas ¿Algunas palabras que ustedes pues quisieran expresar? Pues yo les agradezco a ustedes, ¿verdad? Que nos está apoyando, ¿verdad? Y entonces Seguir adelante porque No hay otro Sí, pues mi más sentido pésame para ustedes también, ¿verdad? Sí, gracias Que han perdido a su mamá Tiene una fortaleza también en el corazón de ustedes, ¿verdad? Para poder seguir adelante como usted bien lo dice Así que a los que nos quedamos nos toca seguir Y pues mi más sentido pésame de todo corazón, ¿verdad? Sí ¿Qué hace falta? ¿Usted es serio? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Está aquí triste por mí Creo que nos va a hacer falta Sí, me imagino Pues es Es algo, ¿verdad? Que como les vuelvo a repetir Uno no se espera Y pues Mi más sentido pésame usted también, ¿verdad? Así que hay que seguir adelante Y pues Pedirle mucho a Dios Para que fortalezca el corazón de cada uno de ustedes, ¿verdad? Está también, pues Está Virginia, ¿verdad? Ahí está Platicando con la tía También un poquito más tranquilo En verdad, pues Las niñas están como que Si en shock, ¿verdad? Por ratitos como que Se acuerdan de lo que está pasando Por ratitos como que Anduvieran ahí tranquilas y todo, ¿verdad? Pero es entendible Son unas niñas Y pues Aunque tal vez ya Logran entender Pues como les digo Son unas niñas, ¿verdad? Ellos no No están tan Tan consciente Como uno ya de grande, ¿verdad? Podemos ver ahí a Adrianita Adrianita Siento que es la más afectada, ¿verdad? Por la muerte de Doña Francisca Como pueden ver Ella es la que Yo pues he notado Que le afecta más, ¿verdad? La partida de Doña Francisca Ya que pues En los momentos Que ella estaba Realmente mal Que ella estaba Realmente mal La que estaba con ella Más que todo, ¿verdad? Como pueden ver Siguen llegando pues Las coronas, ¿verdad? De los vecinos acá Doña Francisca Pues la verdad Que lamentamos mucho Lo que está pasando No sé si La esposa de Doña Francisca Quisiera decir Algunas palabras Allá, don Armando Como el esposo De la familia Gracias Y buenas noches Señores Aquí los televidentes Que me están enfocando Pues primeramente Le damos gracias a Dios Por el apoyo El apoyo moral Físico A mi esposa Porque No es nada perder A un ser humano Dejar Vivir unos 20 años Con ella Las buenas Y a las malas Pues gracias A las personas Que se han preocupado En las niñas A las dos Porque ellas todavía Tienen una edad De cuido Pues Se nos ha partido Mi esposa Isabel Iscal Monteros Yo sé que no hemos perdido Algo Que lo vamos a echar al olvido Porque Máximo yo He estado 20 años Con ella He sufrido yo Con las niñas Yo he dejado De comer Por estar con ellos Cuando Me las dejaron En ese tiempo Pues Ellas Ya ahorita Gracias a Dios Ya ellas Tienen Ya la niña Más grande Tiene 13 años Y la otra Tiene 10 Pues Ya ellos Pero cuando me las dejaron De 21 días De 9 meses Ellos Pues allí fue mi ayuda Y con la ayuda de Dios Ellos ya llegaron A la edad Y bendito sea Dios A las personas Que Definitivamente Ellos han colaborado En darles Lo que han podido Porque si han venido Apoyo Y si ha venido Algo Aquí a Guatemala Porque en Estados Unidos No es nada fácil También Y yo les agradezco A todas las personas Que siempre han estado Con ellas A las buenas Y a las malas También Le doy gracias a Dios Que ellos lucharon Por quererla ver En vida Las vinieron a traer Antier Aquí nosotros No podemos pagar Nada Pero la recompensa Viene de Dios Y las bendiciones Vendrán de Dios Para ellos Y ojalá Que como hicieron Con Con mi esposa Pues sigan apoyando A las personas De recasos Recursos Económicos Que si hay personas Si lo necesitan Pues Esas son mis palabras Y yo les doy gracias A todas las personas Que han estado aquí Con ellas Les doy gracias Yo no les voy a poder pagar Pero ahí está Dios Que si Los va a bendecir En su trabajo Y no los va a dejar Nunca Hacer este trabajo Porque este trabajo Tampoco es Es difícil Y tampoco es fácil Porque Tenemos de todo Si hacemos bien En otro lado Nos critican En lo malo Y si hacemos malo En otro lado Nos critican Por bueno En total aquí Cuesta Entender las situaciones Y lo que llevamos Es lo que ellos Hacen en el corazón Y te doy gracias A Dios por ellos Y que Dios Me los bendiga Gracias Bueno pues Esas han sido Las palabras Del esposo Doña Francisca De verdad De igual manera Mi más sentido Pésame a usted Como bien decía Él ¿Verdad? Convivió 20 años Con Doña Francisca Independientemente ¿Verdad? De que si Él vivía aquí Con ellas o no Pues él era su pareja ¿Verdad? Y pues Todos estamos Tristes ¿Verdad? Por lo que pasó Con Doña Francisca Era algo que no nos esperábamos Pero como les repito ¿Verdad? Todo llegamos A un fin A veces no nos lo esperamos Pero es ley de la vida ¿Verdad? Mucha Entonces Por respeto A Ahí sí que A la familia Y A Doña Francisca En sus últimos momentos Que está pues aquí Presente todavía Llegamos a la parte final De este video ¿Verdad? Para que la familia Pues pueda seguir acá Entonces Nosotros vamos a A venir El día de mañana ¿Verdad? A estar aquí presentes En lo que podamos ayudar Y pues vamos a darles Acompañamiento En lo que es El El entierro ¿Verdad? Entonces Nosotros les estuvimos Informando mucho Y Nos miramos en una próxima ¿Verdad? 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 Gracias.